Para este desafío recibamos a Natalia Oreiro. Hola, ¿cómo están? Hola. Natalia Oreiro. ¡Guau! ¡Qué entrada con tanto glamour! Me encanta, es una divina. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, ¿tú? Bien, muy contenta de estar acá, con mucha expectativa. Natalia Oreiro, nada, la verdad que me puso contenta. Es una persona que conozco mucho, haberla visto en las telenovelas. Vamos a ver qué nos pide. Y bueno, Natalia, ¿qué les vienes a solicitar? Con mi hermana Adriana tenemos una marca de ropa y vamos a inaugurar nuestro cuarto local. Para esa inauguración van a venir unas 500 personas aproximadamente y queremos hacer un súper pastel para que me coman. Entonces, el pedido sería hacer un pastel con mi figura. ¿Qué les parece? Tenemos que hacer una figura humana en pastel. Nunca había hecho eso, entonces me pone un poco nerviosa. A mí me parece muy buena idea. ¿Sí? Sí, yo lo tengo que decir, que me parece muy buena idea. Pusieron una cara convencida a mí, ¿cómo vamos a hacer? Trajimos algunas ayudas igual, ¿eh? Que pasen las ayudas, por favor. Mira, qué bonito vestido. Los dos están espectaculares. La figura se tiene que asemejar mucho a Natalia. Nunca en mi vida se me hubiera ocurrido hacer algo así. Pero bueno, estamos en competencia y tenemos que demostrar que podemos hacerlo. Es bastante complicado porque tiene como mucha terminación. El vestido tiene volados este, este tiene un súper moño. La idea es copiar los vestidos igual, los mismos colores, o sea, son los que te representan, o de pronto tienes algunos colores más que sean tus favoritos. No, la idea es que justamente sean exactamente estos vestidos, porque son de la nueva colección. Es muy importante que respeten los colores, porque el colorado es nuestro color característico, pero también utilizamos mucho el blanco y el negro, porque a veces lo usamos en lunares. Si quieren, pueden tomarme medidas, les puedo dar algunos tips. La proporción también tiene que ser de una mujer latina. Natalia, el maquillaje, te veo con unos labios rojos divinos. ¿Eso querés que esté incluido o algún otro color, algún otro tipo de maquillaje para la gente? No, los labios de este color, les recomiendo mucha pestaña, rubor, bastante rubor. No se olviden de mi lunar característico que siempre utilizo acá. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién de este lado, comenzar con las medidas, tomar una fotografía? Muy bien. ¿Tienen un minuto para recolectar el material? 90-60-90. 90-60-90. 50-60-90. Suficiente. Permiso. Bien. ¿Qué hay que hacer a Natalia Oreiro? Entonces, está difícil por la cuestión de las proporciones. Una más. Necesitamos unas medidas muy precisas, más que todo de la parte de la cabeza y de la cara, que es lo que tiene que quedar perfecto. Gracias. ¿Listo? Mucha suerte. Jaime y Cata, seleccionen el vestido que ustedes consideren sea más apto para... El rojo. Roxana y Miriam, ustedes se quedan con el vestido de color blanco y negro. Suerte. Gracias. Nuestro vestido es un poco más complejo. Tenemos dos colores en la elaboración. Espero que el tiempo no nos juegue en contra. Natalia nos va a ayudar para seleccionar cuál será el ganador. Bien. Buenísimo. Muchas gracias. Mucha suerte. Los veo en un rato. Que comience el desafío. Y... Buenas. ¿Cómo vamos? Buenas. Qué rico. Chocolate. Sí, se ve. Sonrían porque les vamos a pasar a dos asistentes, uno para cada equipo, para que le pongan mucha más rapidez y nuevamente, tienen la oportunidad de ver a Natalia. Me saqué la chapeza para que puedan tener una idea. Pero bueno. Tengo cabeza grande. Qué bueno que ya estás ahí. Sí, los sombreros generalmente me quedan chicos. Atención, Cata, Jaime, Roxy, Miriam. Vienen Ana Lía y Fernanda y ellas les van a estar ayudando. Ustedes tienen que darles las indicaciones. ¿Podemos pedir un favor? ¿Puedes recogerte el cabello para poder tomarte una foto? Sí, por supuesto. A ver, de perfil, otra vez. Uno, dos, tres. Continúen, por favor. Gracias. Chao. Bueno, después de ocho horas. Guau, qué trabajo. Oye, Natalia, y está de tu tamaño, ¿eh? No, sí, increíble. Tamaño real, o sea. ¿Qué tal? Muy bien, felicitaciones. El pelo, marcado. ¿Tienes pestañas postizas? Muy bien, mirá, y los aros. Súper bien. ¿Qué fue lo que sucedió en la parte de las piernas? Como que se derrumbó la parte de abajo. Influyeron varios factores, pero bueno, ninguno es lo que buscamos para que el trabajo no quede terminado como vos lo pediste. Qué pena, ¿no? Esto puede costar nuestro triunfo. Bien. Bueno, vamos con el vestido rojo. Bien. ¿Eh? Increíble. Me encanta el moño. El vestido se ve súper. El pelo también. Buena cola, ¿eh? ¿Qué tal? Lo hicimos una linda cola. Súper, muy lindo. Me encanta. Yo soy el responsable de la estructura, tallé el cuerpo, la silueta de ella y quedé muy satisfecho con mi trabajo. Llegó el momento de definir quién gana este desafío de eliminación. Natalia Aureiro les pidió que elaboraran un pastel que incluyera, por supuesto, su cuerpo y su cara. Para tomar la decisión de el ganador en este desafío de eliminación, también nos acompaña Pierre, extraordinario chef repostero, que estuvo siguiéndoles todo el proceso de elaboración de esta entrega. ¿Qué opinión tienes de ambos equipos? Bueno, primero yo quería felicitarles a los cuatro por el trabajo y el esfuerzo que hicieron. Por el vestido rojo, me gustó la proporción del cuerpo y especialmente el volumen del trasero, como lo que pidió Natalia. Por lo que es de la cara, la proporción no se ha respetado y me pareció poco natural. Por el vestido negro, me gustó mucho la parte de arriba, lo que es el rostro y el busto. Había mucho detalle como yo le pedí y realmente me impresionó. Un excelente trabajo. Lamentablemente, lo que pasó a la parte de abajo es un error impardonable. Natalia, ¿tú qué piensas? Jaime y Cata, el vestido es igual, realmente las proporciones eran muy buenas, el moño de aquí arriba también era perfecto, el color era súper bueno, la cara tenía facciones muy parecidas. A mí coincido que quizás eran un poco grandes, yo pensé que tenía la cara así de grande porque soy como muy cachetona, pero entiendo que también es como una caricatura, es una representación. Y después, Roxy y Miriam, el vestido era más complicado, toda la parte del volumen que tenía en los hombros es difícil para coser, me imagino que hacerlo en un pastel es mucho más difícil aún. La cara estaba súper bien, era más proporcionada la cara de ustedes que del otro equipo, las facciones eran muy lindas. Natalia, ahora te pido que como clienta nos dejes saber cuál de los dos pasteles es el que tú vas a utilizar para la inauguración de tu nueva tienda de ropa. Por tratarse de una inauguración que presenta vestidos, bueno, me voy a quedar con el vestido de Jaime y de Cata. Jaime y Cata, bueno, pues ustedes claramente continúan en este, el desafío de Body Latinoamérica. Muchas felicidades. ¡No! ¡No, no, sí, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Hasta ahora me puedo desmarcar. Ganamos, estoy feliz. Un pasito más a cerca de los 50 mil dólares. Yo les hago esta pregunta, ¿quién creen ustedes que tuviera que irse el día de hoy? Si hay que juzgar la parte técnica, yo le dediqué la parte del torneado, la parte de los ojos, hice las facciones, hice la cara, la pinté. Definitivamente yo no creo que haya quedado en mí la parte del vestido. Estaba completamente destrozado de la estructura de abajo que fue la que, pues, Miriam se dedicó a moldear. Entonces, pues, no sé. En realidad, no sé si importa tanto de quién es la responsabilidad, sino de quién pone la cara. Yo recuerdo que la primera vez que presenté un vestido mío en una fiesta de gala, el cierre se rompió. Y en realidad no servía mucho que yo dijera la culpa fue de la persona que colocó el cierre, porque en la foto iba a salir yo, la que ponía la cara era yo. Digamos, el trabajo era un equipo y hoy en ese punto están las dos aquí expuestas a eso. Miriam, lo que más elogiaron fue la cara, el trabajo detallado del rostro. Roxy, lamentablemente hoy no fue tu día. Hoy tú tienes que dejar esta competencia. Miriam, tú sigues en competencia. Acompaña a Cata y a Jaime en esta que es la recta final del desafío de Body Latinoamérica. Gracias. Hello. Durísimo. Cus, cruz. Ah, preocupaciones. Ya de... Están esperando a Roxy. No me mientas. Estoy así de alcanzar los 50 mil dólares. Sinceramente, en esta recta final ni Jaime ni Catalina van a poder conmigo. Roxy debe estar muy enojada. Aparte...